Hola, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos aquí en El Rico Porvenir, que no solamente es la cuna del calzado, sino que el día de hoy vamos a conocer cómo promueven el arte a través de los murales y sobre todo, reconocen el papel de la mujer en la cultura mochica. Realmente es un mix bastante especial, así que vamos a conocer un poco más aquí en Entrefego. Los agarré en pleno trabajo, mis amigos, ¿cómo están? ¿Qué es ser mujer y por qué? Por favor. Bueno, para mí ser mujer es el digno significado de poder ser independientes para poder hacer nuestras cosas, ¿no? Creo que es lo que hoy en día estamos representando, una mujer sola, se podría decir, es suficiente y capaz para poder hacer este tipo de eventos culturales y mover la cultura adentro. Trabajar por nosotros, mejor dicho. La importancia de una mujer que tiene nuestro rol, la base fundamental para dirigirnos, para mantenernos ahí en el buen camino y ser un cable a tierra, como muchas veces me lo dijeron, eso es un cable a tierra. Entonces nos están ahí en ese ámbito moralmente apoyando, motivando, apoyándonos y estando con nosotros siempre, ¿no? Todo lo que puede ver sobre la Pachamama, la madre de Kaui, gracias al colectivo Choquizac podemos, el tema de la fotografía, de todo, ya podemos expandir más. Dime una palabra que defina para ti la mujer. Amor, amor, amor. Amor, ¿y por qué amor? Por el amor de madre que tiene. Estamos ahora aquí celebrando el Día de la Mujer, especialmente un día dedicado hacia ella, el mural igualmente dedicado hacia ella, tanto el colectivo como varios colectivos independientes, estamos aquí realizando esta activación para promover el arte, la cultura. Por ejemplo, tenemos la dama de Kaui. Claro, exactamente, ella fue una representante de una civilización, estamos ahí representando a todas las mujeres que son aguerridas, que son fuertes, luchadoras, resistentes. ¿Qué es lo que representa esta parte del mural? Claro, esta parte del mural representa la fertilidad que da tanto la madre naturaleza como la madre carnalmente, ¿no? Entonces, ahí está conectando con sus raíces, con la ciudad que también a fondo representa a Trujillo, que está la parte de los sierros, de las arenas, que continuamente se ha civilizado y se ha hecho de concreto. ¿Y la parte de acá, qué es lo que me estás queriendo contar? Ahí le quiero contar una expresión que está dando una diosa de la luna, por lo que sí, justamente estamos motivando a la parte de entrada del mar, allá que es partamente todo Trujillo, llega hasta el mar, entonces estamos vinculando esa parte de que la luna siempre va a estar atrás de nosotros y la respetamos como lo hacían los moches. Además, la luna también es una divinidad, ¿no? Para la cultura, es la quilla y también representa a la mujer. Claro, exactamente, son ambas partes femeninas y entonces la estamos representando en esos tipos de graffiti de arte urbano. Qué lindo, John, cuéntame, ¿cómo ha sido el proceso de realizar todo este mural que realmente es un trabajo espectacular? Bueno, el proceso está en ver lo que queremos plasmar, idearnos el tema, que queremos dar a conocer con todos los chicos, mirar el lugar, el espacio, la dimensión que tiene, para así poder lograr formar un buen muro, ¿no? Concretar algo seguro. Sí, en el Porvenir sabemos que el calzado es su base, ¿no? Exactamente, es una base muy fundamental aquí. En cada rinconcito, en cada barrio que tú vas a ir, vas a encontrar una zapatería tanto artesanal, tanto como fábrica, grandes empresas y pequeños empresarios, ¿no? Que están ahí desarrollándose y a esos pequeños empresarios nosotros queremos llegar con estas obras de arte a que ayuden a sumar al cambio social que podemos dar todos. Están juntando el tema del ciclismo con el arte, ¿de qué manera? Los zapateros, ¿no? Juntando las empresas que puedan sumarse a este gran proyecto. Bueno, nuestra ruta consta de empezar en un sector, la parte más lejana, la otra parte que es el Alto Trujillo, la plaza, entonces de ahí partimos en nuestra salida y hacemos toda una ruta por el sector de Río Seco, bajamos por Manpuesto, subimos Cruz Blanca y así secuencialmente, ¿no? Hasta llegar hasta el punto final arriba en Víctor Raúl, el reservorio de Víctor Raúl, justamente donde está mostrada la dama de Cao también, que anteriormente se pintó antiguamente, ¿no? Acabamos de llegar de la ruta que hemos hecho alrededor de 16 murales recorriendo en toda la zona desde las faldas del Cerro Bolongo, el reservorio, nuevamente acá Revolución. Ya, el sector Tupacamarú, sí, ha sido una ruta increíble en subidas y bajadas toda la mañana, sí, con varias ponchaduras de llanto, pero bien, ¿no? Se logró. Se ha logrado y se ha puesto, o se ha evidenciado lo importante que es la bicicleta como medio de transporte para romper fronteras y para unir, ¿no? Cuéntame, ¿sí era la primera vez que haces ese tipo de rutas o tal vez ya en algún otro momento las podía hacer? No, ya realizamos ese tipo de rutas a otros lugares de aquí, de Trujillo, y esta vez estamos recorriendo el trabajo de Ayuguta, con el club de ciclismo y, bueno, los chicos del colectivo y la productora con la que estamos trabajando este proyecto, que es un piloto para más circuitos que se van a ver desarrollando por aquí. Ha sido muy especial poder llegar hasta acá para conocer este trabajo tan, tan lindo, en donde combinamos el arte, los murales, el calzado y también el deporte, pero sobre todo haciendo énfasis en el papel de la mujer mochica que hemos podido ver, pues obviamente forma parte de nuestra cultura, de nuestra historia y los jóvenes que forman parte de este colectivo lo rescatan, lo resaltan y los comparte con ustedes.